¡Suscríbete! Bueno, sí. Cuando yo me prendí, me iba a apuntar a la mediodía. No, ya estaba. No, sí, me iba a apuntar a la mediodía. ¿Quién se dé cuenta? ¿Echo? Sí. No, no, no. No, no, no. ¿Qué, qué, qué? ¡Maldito! ¿Echo? 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 ¿No? ¿Cuándo ha pasado el plus? No va. ¡Osted off el forro! ¿Le hubo el ministro de Inglaterra? Punta Faso. ¡Galala! ¡Galala! Llan del claircordom kannoli. Queda tenia la fuerza, ¡qué hará la fuerza de Atlántica! ¿En limón,za? ¡Sama! Eeeeh! Es torte, exorte! Ya dejadad, vamos! No, no! Por eso era que me salió, por eso era que me salió. ¡Vamos boludo! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya todos ganearon! No, escucharon de ti les dijeron! ¡Ganeado de año! ¡Jajajaja!